Música Es sumamente importante que nosotros podamos tener claro que cuando hablamos de inclusión social no solo estamos hablando de personas con discapacidad sino de todos aquellos grupos que por vulnerabilidad y por condiciones de segregación no participan y que cuando hablamos de equidad no es que le vamos a dar a todos los mismos es que nosotros nuestros recursos vamos a focalizarlos y a fortalecerlos a quienes tienen mayores posibilidades de seguir siendo excluidos y de seguir siendo vulnerados es importante que tengamos claro cuando desarrollemos políticas de equidad y que el Presidente lo ha hablado como la sexta frontera que son más de 600.000 panameños que pasan hambre donde hay una comarca que tiene alto índice de la nutrición crónica y donde haga lo que haga usted no va a generar en muchos años posibilidad de superar las barreras educativas Música y Educación no hay oportunidades Música y Educación no hay oportunidades